Bueno Camilo, ¿y ahora qué vamos a ver? Veamos un poco de la conectividad que tiene la impresora Recordemos que hay dos referencias de máquinas o impresoras Está la GT5810, la cual es una impresora multifuncional que es alámbrica Y tenemos la GT5810, la cual es una impresora inalámbrica Que ya trae unas prestaciones interesantes con dispositivos móviles y una fácil conectividad Tengamos en cuenta de que cuando nos dicen conectar una impresora inalámbrica Siempre nos vamos a remitir que exista el router, que exista un proceso mucho más largo En estas clases de máquinas lo vamos a presentar mucho más fácil, más sencillo Entonces los quiero invitar a que hagamos algo en el panel Dentro del panel de la máquina vamos a tener la opción de la conexión inalámbrica Y vamos a tener un segundo icono que es el de la red directa, o wireless directa Entonces lo activamos y acá va a generar también unos iconos dentro de ella Entonces que vamos a tener en cuenta Uno, en dispositivos como Android fácilmente pues vamos a nuestras redes Vamos a ver aquí, aquí nos conectamos a las redes 5820 Ella nos va a pedir una contraseña que normalmente siempre es del 1 al 8 Y la vamos a conectar Autenticando, estableciendo, va con claramente conexión sin internet Y listo Y ya lo que tenemos que ir es a aplicaciones, por ejemplo como HP Entonces acá tenemos algunas de ellas como HP I.O. Remote Donde podemos hacer escaneos, hacer algunas impresiones también directas Y también vamos a tener algunas, vamos por acá Acá tenemos otra que se llama HP Cards Que es también muy chévere, se puede descargar Todas estas son aplicaciones gratuitas Donde podemos editarlo de una manera muy sencilla Entonces por ejemplo, cumpleaños Seleccionamos De pronto en esta, seleccionamos la imagen Podemos tomar la foto Entonces vamos a hacer una captura rápida de pronto Vamos a hacer una captura de pronto acá de nuestro logo Si, lo captura, lo selecciona Y ya queda acá Y acá podemos generar algunos textos Cambiar algunas partes del contenido De pronto los títulos que vengan en inglés No los vamos a poder hacer Pero es una muy buena herramienta Y también tenemos el icono de HP I.Print Que es la impresión directa Y algunas configuraciones Esto en la parte como tal de Android Y solamente se asocia a la impresora Y no es nada más Imprimir archivos de PDF O archivos como tal de fotografía Entonces es muy bueno Es bueno que se pueda hacer Esto con la parte en Android Miremos algo con dispositivos como los iPhone Entonces vamos a ver acá Y recordemos también que acá tenemos Podemos descargar miles de aplicaciones Si Entonces I.O. Remote También tenemos La de HP I.Print HP Cards El Snapshots también Y algunas adicionales Que pues ya traeríamos Algunas que si se dependen De otra clase de impresoras Pero esas son las más gratuitas Las que podemos usar de manera mucho más fácil Vamos a ver la parte de las conexiones Entonces vamos a Settings Si Vamos a Wi-Fi Acá va a aparecer nuestro dispositivo Recordemos que la impresora Va a aparecer como la serie O sea entonces aparece como toda la serie de la máquina Ponemos la misma contraseña El 1 al 8 Si Listo Y ya va a establecer la conexión Bueno Entonces como se imprime desde el iPhone Bueno Los iPhone tienen la ventaja también Y en razón a las impresoras De tener una aplicación directa Que se llama Air Free Entonces Sin necesidad también de las aplicaciones Lo podemos hacer Que es lo que va a permitir Con las aplicaciones de HP Como la I.O. Remote O también la HP I.Print Pues va a ser mucho más fácil Porque vamos a poder tener varios ajustes Entonces en esta De I.O. Remote Pues vamos a poder hacer ese escaneo Subirlos como tal a la nube Incluso imprimir la fotografía Como lo que queremos hacer Entonces vamos a la parte de fotos Vamos a nuestra galería Seleccionamos nuestra foto Si Acá ya aparecen las opciones Debemos determinar también el tipo de papel Pues acá aparecen algunas Digamos así Soluciones adicionales Como el tema de las copias El tipo Si queremos recortar Bueno Eso es algo que también nos permite hacer Y ya por último Lo enviamos a imprimir Si Vamos acá a imprimir un proceso Y listo Primir Entonces Espera Ahí está mandando toda la información de la foto Listo Salió la foto Entonces Vamos a ver la calidad Le puedo pasar Los dedos encima O debo esperar a que se seque Hay que tener en cuenta dos cosas Y depende mucho del tipo de papel Ok Entonces en un papel premium glossy Normalmente ya tiende a secarse O sea La idea en estos Dependiendo del tipo de papel Dear que se seque Si Porque hay algunos papeles Que no absorben la tinta de la misma manera Pero acá podemos ver Que las combinaciones de color Que se dan en la impresora Son muy buenos Y eso también va muy unido A que como la tinta negra Es pigmentada La de color en colorantes Pues podemos imprimir Desde muy buenos documentos Hasta fotografías de buena calidad Y va muy unido A que la tecnología de impresión Es de doble gota Entonces va a permitir Que hayan gotas grandes Y pequeñas Generando combinaciones A la cosa de impresión Perfecto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video